En otros temas, en el año 2015, el año que está por comenzar, León, al igual que el resto de los municipios del país, podrá lograr que la Secretaría de Hacienda les retorne el dinero correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta que se realiza a los empleados municipales. Tras la reforma fiscal aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre del año pasado, los municipios podrán obtener dicho recurso siempre y cuando cumplan con las modificaciones hechas a las leyes fiscales. Así lo explicó el director de Desarrollo Institucional del municipio, José Cruz Hernández, ante la Comisión de Gobierno del Cabildo. En el caso de León serán cerca de 100 millones de pesos los que obtendría en caso de que las autoridades fiscales observen que el municipio realice correctamente las retenciones de impuestos. Son 6.170 trabajadores los que cotizan en la Administración Centralizada en León. El servidor público dijo también que entre las nuevas disposiciones fiscales está la de emitir los recibos de nómina de los empleados municipales en formato de comprobante fiscal digital por internet para que el sistema de administración tributaria pueda verificar en tiempo real la corrección de estas retenciones. Esto dijo el director de Desarrollo Institucional del municipio, José Cruz. Ya estamos listos, sobre todo en el tema de la devolución del impuesto sobre la renta. ¿Por qué motivo? Porque se ha venido pagando correctamente, o sea, se ha retenido correctamente el impuesto sobre la renta y eso nos va a permitir acceder seguramente muy pronto a las devoluciones. En otros tiempos,